No sé si sabían, pero tengo una laptop HP NV17 y tengo un review en el canal donde pueden ir a verlo y... Hago este video porque me habían hecho algunas preguntas sobre de que si podía jugar GTA V en la laptop Y puedo decirles que sí, sí lo corre, lo corre bien, no se traba ni nada La descarga fue muy rápida, yo lo instalé y ya lo probé y sí corre bien También me habían preguntado acerca del ventilador de la laptop Qué tanto ruido hacía y aparentemente hace un ruido... Sí hace un ruido, sí logras escucharlo algo fuerte Es decir, si yo la tuviera ahorita cerca aquí, por lo menos hay veces que la ocupo cerca Y el sonido del ventilador se alcanza a escuchar aquí en la cámara Entonces, no sé en el sentido de... Pero sí, trabaja muy bien, tiene buena capacidad Sí corre los juegos, ya le instalé el Fortnite, el GTA V Otro nuevo que igual es pesado y que pide bastantes requisitos para instalarse Que se vaya, entonces son tres y los corre bien Es porque a mi parecer es una buena computadora A decir de así, una buena laptop Porque tiene 16 GB de RAM Tiene una memoria NVIDIA Y sí, corre bien los juegos y eso Y me ha servido mucho para editar mis videos Lo cual me ha ayudado bastante Ayuda mucho en el momento de descargar archivos Y eso, no sé si la habían visto pero es esta Y la pantalla es de Touch Ahí la desbloqueó La pantalla tiene Touch No sé a ustedes qué tal les parezca Pero a mí me pareció una buena compra No me arrepiento de haberla comprado Y pues, para ser una laptop Está bastante práctica para moverla Es bastante accesible Esto sin mucho tiene 2 centímetros de... Bueno, puedo decir que un centímetro y medio Como 15 milímetros Y por aquí podría decirse que son como 10 milímetros Aquí está la parte del ventilador Aquí en la parte de arriba Por lo menos así Tienes donde dice HP Eso fue todo lo que les quería responder en esta ocasión Ya saben que si les gustó denle un like Compártanlo Y nos vemos a la próxima ¡Chau! ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!